Buenos días mi gente aquí haciendo unos ricos panqueques utilizamos la harina y aquí está la harina, se echa la harina luego se mista con un poquito de agua aquí como pueden ver yo ya la tengo preparada verdad pero es fácil de mistear entonces agarran un cucharón que tenga la medida perfecta y ya el sartén tiene que estar bien caliente este por supuesto ya lo tengo caliente ya venimos y lo echamos aquí cuidadosamente si le hace falta para que quede redondito le pueden echar otro poquito para que cubra bien todo lo que es la cacerola como ustedes pueden ver ahí pueden ver que está bien redondito ok entonces luego ya cuando lo tiene hecho uno el panqueque queda de esta manera mi gente miren delicioso especialmente ok para delertarse si usted quiere echarle Hershey o alguna otra cosa ok ok